El Departamento de Educación de la Municipalidad de Osorno, Daim, informó a la comunidad que, en vista a la irregular situación académica experimentada por nuestros establecimientos educacionales, derivada a la situación de fuerza mayor vividas este año 2019 y que no han permitido el cumplimiento normal del calendario escolar, se instruyó a los establecimientos coordinar la regularización de la situación y carga académica de los alumnos hasta el día 13 de diciembre, día en que nuestros estudiantes ya debiesen tener asignadas todas sus calificaciones finales, según sea el caso, dijeron las autoridades de El Daim, mientras aquellos establecimientos que han llevado sin retraso sus respectivos calendarios de recuperación de clases previamente pactados culminarán su año escolar según las fechas comprometidas en el mismo. Aquellos liceos que se encuentran en toma y cuentan con alumnos en condición de repitencia o con evaluaciones pendientes, estarán atendiendo en locales alternativos para la regularización de dichos casos especiales en horario de la tarde, de 14 a 18 horas. Para dichas situaciones serán los encargados de cada establecimiento quienes se pondrán en contacto con los apoderados de dichos alumnos y coordinar su asistencia. Paralelamente, el proceso de matrícula de alumnos para el año escolar 2020 se realizará entre el 13 y el 20 de diciembre, en horario de 14.30 a 18 horas. Aquellos liceos que aún estén en toma estarán atendiendo en los siguientes locales alternativos. Liceo Carmela Carvajal, en la Escuela Leonila Folch López. Liceo Leuterio Ramírez, en la Escuela de Arte y Cultura. Liceo Comercial, en la Escuela Efraín Campana. Liceo Rahue, en la Escuela Modelo. Liceo Politécnico, atenderá en sus mismas dependencias. Y Liceo Industrial, atenderá de forma normal. Liceo Politécnico, atenderá en la Escuela de Arte y Cultura, atenderá en la Escuela de Arte y Cultura, atenderá en la Escuela de Arte y Cultura.